Ah, listo Me acabas de espantar Hola, soy Samyar y el día de hoy continuaremos con una historia que tiene lugar con el video anterior Así que corre a beberlo, lo dejaré por aquí en una etiqueta Así que ya sabes, pues bueno Ahí mismo dale click a la etiqueta Y te va a llevar al episodio anterior También tal vez unos cuantos videos que a lo largo de este video Pues vas a ir viendo, ¿no? Que están entretenidos, te recomiendo verlos Y bueno, dicho esto, se están preparando cosas No voy a poner spoiler de lo que se viene Porque ya lo había dicho en el episodio anterior Bueno, en el inicio Que estoy preparando un boss Y también parte de la armadura de Wolframio Que tal vez esté inspirada en esta Que... Que tiene un casco muy bonito Aunque me gustaría hacerlo de diferente manera Y que se vea, pues, mejor, vaya Y no sé si vean que tiene una animación En la pluma Ahí se ve Se ve muy chido Eh... Pero bueno Yo no soy experto haciendo armaduras De hecho nunca había hecho una armadura Así que voy a intentar hacerlo Y a ver qué tal queda Sin más que decir Bienvenidos al episodio de hoy Bye ¡Chachán! En el episodio anterior Nos quedamos en que... Realmente no me acuerdo en qué nos quedamos En que habíamos construido Todo este murito de aquí Para... ¡Hermano mío! ¡Un jorden! ¡Un jorden! Bueno, nos quedamos en que habíamos construido... ¡Oh, shit, man! Bueno, dos jorden Sí, sí es un jorden, ¿no? Sí, ahí hay un jorden ¿Y el otro? Bueno, y no solo un jorden Eh... Eh... Más cosas también Nos quedamos en que hemos construido Esta especie de... De barrera de fuego Para tratar de matar a todos los hongos Que vengan A querer, este... Mutilarnos, ¿no? De hecho, creo que ese compañero de ahí Ya está atorado Pero lo ideal sería... Tengo que evitar que todo esto se queme De hecho Lo ideal sería construir algo hacia allá Para poder matar a esos jorden Que realmente me gustaría muchísimo Eh... Poder, este... Matarlos, vaya Y... E ir con cuidado ¿Por qué? Porque no tengo ni idea Si hay araña cerca Y una araña Una de esas arañas Que se llaman Honsiades Puede literalmente atacarnos Nos puede ver desde ahí Y venir corriendo Hacia acá Tengo más... Exactamente Tengo más piedra aquí Vamos a seguir haciendo esto Sé que esto se va a ver mal Pero pues tenemos una invasión De... ¿Cómo se llama? De estas cositas Eso es lo malo Uy Que se me lía de parda Y... Algo muy importante Y que cabe recalcar Es que comenzamos a hablar Del Wolframio Wolframio El cual Yo no sabía Que esos hongos de ahí Pueden soltar Wolframio Eh... No recuerdo si en esta versión se puede Lo vamos a descubrir Pero hay una limitante Y ese jorden se me ocultó Hay una limitante ¿Cuál es ese limitante? Que En lo que mato a este jorden de aquí Si es que viene No va a venir La limitante Es que Uy Que miedo Tenemos que matarlo Literalmente Con espada Si no No nos va a soltar Ese drop Literalmente O sea Lo digo en serio No nos va a soltar ese drop Mientras Vamos a darle en la torre A este compa Yo creo que van a ver Un pequeño corte Y van a ver Cuantos golpes le doy Y yo lo único que quiero ¡Oh! ¡Hostia! Eh... Hasta... Esto no me acuerdo Cómo le había puesto La verdad Tiene un nombre Pero no me acuerdo cuál es Esos son los que son Capaces de infectar A los animales Eh... Poquito a poco Sin que se den cuenta Pero todavía no está eso ¿No? Eso está en desarrollo Se están haciendo los modelos Y pues sé que no he streameado Como dije que iba a streamear Haciendo esos modelos Pero la neta No sé Siento que un stream Haciendo esos modelos No sería lo mío Mis streams son más Pues ya tienen videos ahí Probablemente haga un especial terror No de Minecraft ¿En serio se va a ocultar? Hablando de eso ¿Dónde está el otro? Vamos a apurarnos ¿Qué hablando de? ¿Tengo o no tengo? Algo que podríamos hacer Para Matar a esos compas Es esto Creo que no me quemo Eh... Pero bueno Uy... Vamos a quitar todo esto El picarang se quiere quemar Pero no se preocupen Creo que no se quema Ah, mira Otro horde ¿Cuántos hordens hay? Esta vez Ok Invasión de hordens Últimamente Hacemos esto ¿Para qué? Para que Xe con el horden Oiga, no son nada mensos Si no fuera porque se empujan Entre ellos No se meterían para nada A la lava ¿Cuántos golpes Le tengo que dar? No recuerdo la verdad Pero la debilidad Es el pico ¿No? Vaya Hacemos esto 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 Y puedes venir Para acá Horden Por favor ¿Cuántos hongos Esos hay? Y ese compa No quiere venir Ah, mira Nos dieron una manzana Eso está muy bien Para las manzanas de oro Voy a quitar este árbol De aquí Que me está estorbando No sé por qué Se quieren ir a ese árbol Este árbol Tiene algo No por nada Los horden Quieren defenderlo A toda costa Pero no puede Vamos a Matarlo a la distancia Y con esto ¿Cuánto tendríamos De nederita? Tendríamos Tres Son tres horden Son tres horden Y en teoría Bueno Eso es algo Que me comentó Dane De que La aparición De los horden Se había vuelto Muy escasa Y creo que Le subió El radio De aparición Si no recuerdo mal Este Y eso está muy bien Eso está muy bien Aparte le da Algo un poquito Más apocalíptico Y dirás Está roto Porque da nederita Pero pues bueno Creo que de dos putazos Y nos agarran Mal posicionados Y nos matan Y bueno Rotos Pues no está tanto Vean todo lo que Ahí está ¿Cuánto me dio? Dos fragmentos Mira Ahora vamos con ese Cuatro Cinco ¿Qué me dio? No tengo ni idea Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Veintiséis Dios Veintisiete Veintiocho Veintinueve Treinta No Treinta No Treinta y uno Treinta y dos Treinta y tres Treinta y cuatro Treinta y cinco Treinta y seis Treinta y siete Treinta y ocho Treinta y nueve Cuarenta Cuarenta y uno Ya No te mueres Cuarenta y tres Cuarenta y cuatro Cuarenta y cinco Cuarenta y seis Cuarenta y siete Cuarenta y ocho Cuarenta y nueve Y 50. Dios. ¿Cuánto aguanta? Aquí ya van 63. Creo. No tengo ni la menor idea de cuántos llevo ya. Pero esto ya lleva más de 70 golpes. Tengo que darle 100 golpes, hermano. Bueno, es lógico, ¿no? Su armadura está hecha de... No me dio nada. No me dio nada. Ah, mira, sí me dio uno, me dio uno. Me dio solo un fragmento. Algo es algo, ¿eh? Hay que darnos prisa con matar a ese de ahí. Porque se está haciendo de noche. Y las arañas... Bueno, las arañas no me preocupan ahorita. Bueno, sí pueden saltar y nos pueden tirar a la lava. Eso es algo que no había pensado. Pero lo que me preocupa son los croactares evolucionados. Porque ellos ya saben que saltan literalmente el muro. Tal vez... Podría ser un poquito más alto el muro. No lo había pensado, ¿eh? No lo había pensado. Pero esas mejoras yo siento que ya son de más. Es que no lo voy a matar antes de que se haga de noche. Se va a hacer de noche primero. Se va a hacer de noche primero, men. Y si se mueve, pues peor. Y los hongos. Ah, mira, sí se murieron los hongos. Nice. Matamos a este. Vamos, vamos, vamos. Por favor. ¡No! ¡Bloodmoon! ¡Bloodmoon! ¡Una Bloodmoon! ¿Es en serio? Se empieza a sentir lagueado, men. ¿Estoy grabando? Ah, sí estoy grabando. No vaya a llevar medio episodio. Y aquí valiendo chosto, ¿no? ¿Verdad? Lo entenderé como un Simón. Eh, toque de seda. Es cierto. No he checado nada de... ¡Ah! Tengo que checar para ver si me dan recuperación o algo así. Sería algo muy bueno para los picos. Muy, muy bueno que sería, eh. No tengo espacio, men. Vean cómo se laguea si voy hacia este lado. Se laguea demasiado, eh. Tal vez deberíamos aprovechar las lunas de sangre. Más que nada para... Para, 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 para... ¿Qué fue eso? Para, este, poder... No juntar experiencias, sino, este, farmear. ¿Cómo que farmear? O sea, ir a... Uy, me espantó la mosca. Vean, ya nos acercan. Vean cómo evaden. Evaden la lava. Evaden la lava a toda costa. Ok. Araña. No sé dónde lo escuché, pero... La música hace que esto sea más tranquilo, ¿no? ¡Ay! Un mundo lleno de hongos. Ah, que antes eran zombies. Pasó de un apocalipsis zombie. Bueno, sigue siendo un apocalipsis zombie. Miren, ahí está un zombie. Solo que esa es una... Versión normal. Un zombie chiquito. ¿Cómo no? Mientras no salgan croactares evolucionados, todo bien. Y tenemos que matar a ese jorden de ahí, ¿eh? Ese jorden es la clave. Ah, mira, una... Creo que una araña sí se está quemando. Eh, bueno. Vamos a ir un poquito a la mina. Esto me gustaría dejarlo por aquí. Aquí hay manzanas. Aquí hay manzanitas. Eh, dejamos... Tengo un buen de cosas que no necesito. Ah, dejamos esto aquí. Esto por aquí. Ah... Todos los cofres los tengo llenos. Esto por aquí se queda. Ah, cierto. Que estábamos cambiando eso, men. Tengo actualmente... Cuatro de nederita. Un, dos, tres, cuatro de oro. Y necesito solo las botas. Las botas no están encantadas. Así que podría ser otras botas. Sí, 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 sí. Vamos a hacer esto. Aprovechando que ya estamos... Bueno, con todo esto. Hacemos esto. Sacamos... Uy, aquí no es. Sacamos estos dos. Hacemos un fragmento de nederita. Y ahora sí... Era aquí, no. No, ¿dónde era? Era en el de acá, ¿no? Ponemos esto, esto. Y tenemos, por fin... Una armadura completa de nederita. Ahora, ¿qué sigue? Eh... Pues en teoría ya tenemos todo, ¿no? Pero me gustaría... Que el picarang también estuviera encantado. Eso también me gustaría, ¿eh? Eh... Vamos a poner esto por aquí. Protección contra explosiones. Caída de pluma. No me convence nada, la verdad. Eh... Ahí está. Vamos... Por... Por, 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 por... ¿Esto qué es? Es diamante aquí que tengo. Ya tenemos suficiente lava, men. Me gustaría... Ir a ver... Al hunter. ¿Cómo que...? Shh, shh, shh. Quiero ir a ver al hunter. También nos hace falta un pico de nederita. Hablando de... Ah, que por aquí no es, ¿verdad? Tenemos que dar la vuelta. Ahorita... Eh... Tenemos que corregir un buen de cosas aquí del refugio, ¿eh? Creo que en algún punto se va a terminar quemando la casa. Y eso no me agrada para nada. Vamos para acá. Y aquí podría haber más orden. Ahorita que hay una luna de sangre. Pues como tal no hay más orden, pero... Los hongos tienen hongos ahora. Tenemos una fábrica de hongos. Ok. Tal vez más abajo... Podría, este... ¿Cómo se llama? Podría... Podría intentar quemarlos con el arco. Bueno, no sé si recuerdan que aquí tenía como que una especie de... ¿Cómo se llama? ¿De cámara o algo así, men? ¡Oh, shit! ¡What the fuck! ¿Qué me está pegando? ¿Qué me está pegando? ¿Qué me está pegando? ¿Qué me está pegando? Supongo que va a ser una araña. Hermano, ¿pero qué me está pegando? Si es una araña... La hitbox que tiene... Sigue estando muy rota, ¿eh? ¡Eso explica muchas cosas! Ah, amigo, pues ahí hay una araña gigante. ¿O no? Miren, tengo una idea. Hagamos esto para que ya no nos vuelvan a pegar. Ya ni siquiera puedo cambiar los ítems. Vamos a poner... Esto por aquí. ¡Madre mía! ¡Bueno! Quiero suponer yo... Que ya puedo pegarle a gusto... A este compa. Eso me agradaría mucho. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hasta podría tomarle una foto, ¿eh? ¿Me arriesgo? Es que me da miedo de que me llegue a matar, la verdad. ¿Era F5? ¡Oh, shit, men! No, es que no sale la foto. No sale la foto, men. Ni modo. Trabajaré en una miniatura para que se vea bonita. Vamos a matarlo lo más rápido que podamos. Recuerden que el pico le hace mucho daño. Aunque siento que le hace más daño al pícaro, ¿no? Ah, pues es que este tiene filo, men. ¿O lo matamos más rápido? Fue mi imaginación. ¡Tres de nederita! ¡Ah, mira! Eso está muy bien. ¡Dios! La de zongos que hay, men. La de zongos que hay aquí. Un croctar. Nivel 30. Ya tenemos para encantar las botas. ¡Vámonos! Aprovechando que es de día, podemos ir a matar al otro horde para tener el fragmento... Bueno, el fragmento de nederita que tal vez nos faltaría para ser un pico. Ya con el pico, yo siento que estaríamos muy bien servidos, ¿eh? Muy, pero muy bien servidos. A ver... Pero eso sí, va a ser un pícaro. Creo que el pícaro lo voy a dejar como tal de diamante. Y voy a conseguir el hechizo de... ¿Cómo se llama? De reparación. Y haré un pico como tal de estos de hierro para matar a los horde. ¿Por qué? Ah, que aquí hay lava, ¿verdad? Es cierto, no me acordaba. Ok, vamos a ver. Vamos a ver qué cosas encontramos por aquí. Supongo que arañas. ¿O no? Pues creo que no hay arañas. Vamos a darle un flechazo. Y me gustaría ir para acá. ¿Y mi orden? No, men. El orden que estaba aquí era muy bueno tenerlo. Aquí debe de estar, ¿no? No, el orden. ¿Dónde habrá quedado? El orden. Bueno, pues se nos acaba de ir el orden. Lo hubiéramos matado cuando pudimos. ¿Estará allá adentro? No creo. Allá se está quemando la casa. Pero no importa. Y se pone... Y se pone... Creo que ni modo, ¿no? Ya no alcanzamos a matar a ese horde. Me hubiera gustado muchísimo matarlo, honestamente. Pero ya no se dio el caso. ¿Quién sabe dónde habrá quedado, honestamente? Por acá no se ve. No. No, sí desapareció. No creo que haya despaumeado. Pero tal vez... ¿Cómo se llama? Se dio una vuelta esota por quién sabe dónde. Y ha de andar perdido por ahí. Ha de andar perdido. Bueno, vamos a ver al Hunter. Me gustaría enfrentarme al Hunter. Aunque no recuerdo si da algo chetado. Creo que no hemos agregado un ítem o algo así que te dé... Mucha ventaja contra el... El Hunter, por ejemplo. El mod. Pero bueno. ¿Que dónde? Creo que estaba aquí abajo. A ver si no ha desaparecido. Porque si desapareció, eso es algo muy malo. Me hubiera gustado mucho enfrentarlo antes. A ver. Estaba por acá, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tenemos un problema No sube, ¿verdad? Creo que no alcanza a subir Ah, amigo, ¿por qué está más oscuro aquí? Quité una antorcha cuando puse esos bloques Uy, creo que no cabe, ¿verdad? No, no cabe, men Qué bueno No cabe por este huequito de aquí ¡Ey, tú! Tengo miedo de que me suelte un guamazo de la nada ¿Cuánto me quitará? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, shit! Y sin acercarme a que me diera el putazo, ¿eh? Bueno, no me quita tanto, pero... La espada, como sabemos, no le va a hacer nada ¡Ey! No te vayas, no te vayas, no te vayas Quiero darte el comacer Ah, aquí podría quedar miniatura para video No, no queda, ¿verdad? Chance sí queda Si se anima a venir No, no queda, men No queda Chalesote Bueno, este nos va a dar un poquito más de... ¿Cómo se llama? De nederita Eso es algo bueno Y de paso vamos a ver al hunter Que también me gustaría ver cuánto me quita de corazones Yendo ¡Ay, güey! Mejor me pongo esto Por si me suelta otro putazo Ah, mira, ahora sí puedo matarlo más rápido Si están apareciendo aquí Entonces hay que tener cuidado, men Hay que tener mucho cuidado Bueno, aquí creo que me faltó iluminación, ¿no? Uff ¿Seguirá aquí? ¿Ya no lo escucho? Uy Ahí está ¿Me está viendo? No viene, ¿verdad? ¡Ey, you! Como que está medio mencito, la verdad Bueno, también hay que tomar en cuenta Que la guía de este personaje Es que si estamos Creo más o menos que él está aquí Y nosotros estamos por aquí Nos va a pegar una santa No, ni siquiera le va a escupir cuando nos esté dando Va a ser así directamente como entre y ya ¿Cabrá por ahí o por qué no viene? Creo que no cabe, ¿verdad? No, sí cabe Pero no sabe de dónde le están llegando los putazos Ok ¡Uy! ¡Ah, no, men! Lo que pasa Es que su rango de espacio Exactamente, su rango de espacio es de cuatro bloques Mide cuatro bloques de altura ¡Ay, ahí viene! Acércate, viejo Acércate ¡Oh, shit, men! Ven a lo que me refiero Vamos a quitarle como que ese espacio De hecho, sí, ¿eh? Mide cuatro bloques No había visto eso Mide más que el warden, entonces Le quitamos estos bloques Para ver cómo reacciona Tengo miedo, ¿eh? No lo voy a mentir Tengo miedo Ok, 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 ok Sé lo que van a decir ¿Cuántos corazones te quitó? No alcancé a ver Creo que fueron como cuatro y medio Cuatro corazones y medio Pero Si fueron cuatro corazones y medio o cuatro Creo que fueron cuatro corazones ¿Cuánto? ¿Qué? ¿Tengo protección? ¿Y rompibilidad? ¿Respiración? Pues no tengo ninguna protección Como tal, ¿eh? A golpes Es cierto, es cierto A ver ¿Por qué estamos haciendo esto? Si podemos meterle Primero Un putazo con eso Para que le haga más daño Y después le vamos pegando así Pega duro Pega duro, ¿eh? Pega duro Ok Ok Ok, ok Acércate, viejo Acércate Ahí está ¡Épale! El primer fragmento De Wolframio Lo tenemos Uy, ¿qué hice? Lo tenemos En nuestras manos El primer fragmento De Wolframio Eso Vaya Sí va a ayudar bastante El Wolframio, ¿eh? O sea ¿Por qué no me quise meter A los trancasos Directamente con ese compa? Porque no es que pegue Una vez Dos veces Tres veces No Tiene un ritmo de pegar De que literalmente En dos segundos Ya te bajó Toda la vida O sea, te pega Pap, pap, pap Y terminas tieso Como nopal Este Terminas más tieso Que una chancla Este De esas ¿Cómo se llama? Terminas más tieso Que una chancla De Que una chancla Una tlayuda Un Un guarache No sé si conozcan los guaraches Terminas más tieso Que un bistec Que cocinaste Y se te olvidó comer Más tieso que eso Pero bueno Ya con este pedazo De Wolframio Ya es algo Y si es Por eso Este ¡Oh, la bestia, man! ¡Ush! ¿Por qué hay tantos? ¡Jorden, man! Creo que no puede pasar aquí Híjole No puede No puede Bueno, eso es una ventaja Realmente que no puede ¿Se imaginan? Que la programación De un mod Haga que de la nada Haga una animación Y cruce estos dos bloques Por verse Por verse Por verse Bueno, eso ya es irse Muy 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 a lo grande ¿No? Porque si está difícil Honestamente Pero Ey Oye, tú Me hace falta Nederita De hecho Yo creo que ya En el siguiente Episodio Podrán ver Un fragmento De armadura De la armadura De Wolframio Que este Este ítem Va a ser Este remodelado O sea Así es como se ve Pero va a tener Otro Otro diseño ¿Me lo quitó? No sé por qué Pasa eso De repente Pero me da miedo Vamos a quedarnos Aquí para que no se vaya Lo matamos rápido Y eso no, men Vuelve aquí Vuelve aquí Cobarde Uy Me espantó, men En serio Está duro Este Este compa Ahí está Me dio algo ¿Cuánto ¿Cuánto De nederita Tenemos, men? Te suelta Tres fragmentos Entre tres Shhh Hay otro Oh Shit, men Hay otro Creo que no cabe Por ahí Creo que ahora Sí cabe, ¿no? Sí, ahora sí cabe Ese bloque Le impedía pasar Bueno Casa furitiva De ¿Cómo se llama? ¿En qué día estamos? Día número ¿Dónde aparece el día, men? Día número 76 Ah, mira Eso está bien Ey No he terminado contigo Puedes venir ¿A dónde vas? Ven para acá, hermano Bueno, no tanto No tanto No tanto Toma tu distancia Toma tu distancia Estamos en época De pandemia Tal vez Un tipo de arma Que me gustaría hacer Es el pico de Wolframio Que pueda hacerle Un poquito más daño A los Jorden Y pues Ya más fácil matarlo ¿Por qué está saltando? Épale Dos de nederita Ya con esto Tenemos Ocho de nederita Tenemos para Dos lingotes Oye, qué bien, ¿eh? Eso está muy bien ¿Por qué estaba? Amigo Pues no está bien iluminado Aquí Ya no se escucha otro Ya no se escucha otro Bueno Pues vine buscando cobre Y encontré oro La verdad No esperaba que El Hunter Nos diera Wolframio Estaría muy bueno Cazar Hunters De vez en cuando Y también Como me da miedo Ver eso Y también Este Matar a las Estas entidades De hongo Porque puede que también Suelten Un fragmento De Wolframio No es tan seguro Es más seguro Yo creo El drop Con el Hunter Pero para encontrar Un Hunter Está muy difícil Según yo Tienen que aparecer 10 Jorden Para que aparezca Un Hunter Eso es lo único malo Y bueno Pues Hemos visto Que cuántos Episodes Tardo Para Para que saliera Uno de ellos Pensé que era Un este Songo O algo así Bueno Ya un poquito Productivo Dando casa A los Jorden Y al Hunter Voy a pensar En una miniatura De video especial Para ello Tal vez ponga Este ¿Cómo se dice? Un Hunter Y tres Jorden O cuatro Jorden Ahí atrás Estaría muy bien Estaría muy muy bien Visualizando la miniatura Llevamos 38 minutos De video Me gustaría Dejarlo aquí Y continuar Con los avances Del mod Aprovechando Que es de noche Es día 76 Ya tuvimos Una luna de sangre Que no fue La verdad La gran cosa Esperaba un poquito más La verdad Pero miento Miento En lo que hacemos Esto Que creo yo Acá arriba Es donde tenemos Todo esto de aquí Y hemos quedado Algo que no me acordaba Y viendo los episodios anteriores Quedé en ir En esa dirección Pero ya lo vi imposible Con tanto Tanto honco Y cosa que sale En especial por las arañas Las arañas son Lo más peligroso Que voy a ver Pero pues Estaría entretenido ¿No? Mapa ¿Por qué tengo un mapa? ¿Aló? ¿Y este mapa? ¿No? ¿No me deja darle click? Amigo Debe de estar Buggeado Ok Creo que está buggeado Gente El mapa está Ah Creo que puedo Exactamente así Eh Bueno Ahí está Eh Eso Para los que tengan El mod Y pues no sepan Cómo es Es con F6 A ver Necesitamos esto Y creo que ya ¿Verdad? Lo único que necesito Un poquito más de esto De esto Y ya Vamos a intercambiar Todas estas cosas Por losas Así va a quedar Va a quedar un poquito más Este Cutre No se va a ver Tanta la diferencia Pero Es más seguro En cuanto a Es más seguro Vaya A ver Esto Esto se cambia Así no se va a quemar La choza de los pequeñines Ahí está Vean Esto ya se estaba quemando Men No Esto de aquí No lo quiero Si Ahí viene un escuadrón Ahí tenemos un hongo Que debemos matar Eh Lo malo es que El picarang Tampoco le hace daño A esas cosas Fue algo que noté XD ¿No? Fue algo que noté El picarang Ya no nos vale de nada Contra Esas cosas Ya es prácticamente Inútil Contra ese tipo de hongos Ahí está Ahí está Ah Queda bastante bien Me gusta Me gusta Pa 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 Esto se va a cambiar Escucho un horden Escucho un horden Escucho un horden Escucho un horden Pero donde está el horden O sea lo alcancé a escuchar No sé donde Pero lo alcancé a escuchar Esto vamos a dejarlo aquí Esto lo quitamos Esto lo ponemos así 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 Pim pam pum Boca y atún Ahí anda Y todo esto Creo que ya se quemó No me acuerdo haberlo quitado Y si lo quité Pues a lo mejor ya está En el episodio anterior Se recargaron los chunks No se preocupen Es normal Ahí está Esto por aquí Esto aquí Acabo de sentir Como si estuviera temblándome O fue mi imaginación O si estará temblando tú No pues sepa Sepa la verdad Quitamos esto Esto de aquí Y ya no tengo más Ah mira Bueno Tan mal no se está viendo ¿Verdad? Ahí quitamos esto Faltaría esto Y faltaría rellenar Toda esta parte de aquí Que qué bueno Que no ha pasado a más Y no se ha quemado El otro árbol Que no creo que se quemen ya Ya está muy lejos De eso Sí No creo que se quemen Ahí está Pues quedó bastante bien ¿No? Me faltó este de aquí Queda bastante bien Tenemos efectos de fuego Acá bien Este Locochones Y Y pues ya Hemos avanzado Un poquito No he visto Cractares evolucionados La verdad Bueno está bien Está bien Está bien Y con esto Yo creo Que vamos a dejar El episodio de ahí De ahí El episodio de hoy Hasta aquí Así que vamos Con la despedida Acá con un medio Corte comercial Acá bien Si te ha gustado El episodio de hoy No olvides darle me gusta Compartirlo con tus amigos Y suscribirte Eso Me ayudaría muchísimo Seguir creciendo Y bueno Aportando más ideas A este mod Que ya saben Que estamos consiguiendo cosas Aquí ya tenemos El Wolframio Y próximamente La armadura de Wolframio Que ya lo dije Esto es como que Por así decirlo Un diseño beta Se va a cambiar Más adelante Para que se vea Un poquito más bonito Y a ver Qué tal queda Sin más que decir Si te ha gustado el video Dale like Compártelo Suscríbete Ya lo sabes Y creo que ya no tengo Nada más que decir A menos de que Los vean Twitch ahorita Y bueno No sé si vaya a prender stream Realmente Aunque estoy en paro Me da un poco de pereza A veces Pero De mínimo Ahí tienen unos videos Y un poco de diseño Tal vez deje un spoiler El siguiente episodio De cómo va a ser el jefe Pero no No quiero mostrarlo Solo voy a decir Que va a estar inmóvil Pero va a ser chetado Literalmente De una cosa que está inmóvil Así como yo Como si fuera una planta Va a aparecer Un juntero 2 Así es Y con esta Hermosa música de fondo Me despido Linda noche Duerman bien Y bye Y así Y así Y así Y así Y así